hoy vamos a ver cómo verificar la contraseña de este generador el power wasting lo primero que tenemos que hacer es verificar nosotros la placa donde está el año de fabricación en este caso 2021 lo que nos va a servir son los dos últimos números correcto eso va a ser la primera dos cifras de nuestra contraseña la contraseña de este panel en este modelo viene con dos cifras el otro paso es retirar los dos tornillos que están aquí en el tablero para poder ingresar detrás de la pantalla ya retrocedemos y dentro vamos a encontrar el número de serie el número de serie de nuestro controlador donde dice serial number ahí está serial number hay una serie de números y los dos últimos números nos sirven el número 54 lo puedes ver mira ahí está serial number y los dos últimos números de 54 esas serían las dos últimas sí lo primero es 21 21 y 54 ya para que ustedes puedan acceder al sistema solamente stop auto te va a pedir la contraseña más o menos confirmas y hay otro vídeo donde les enseño cómo hacer el ingreso al programa ya pero ya saben al menos cómo acceder a la contraseña ya el año de fabricación y el número de serie del controlador vamos tú sabías eso no muy bien ahora sí ahora sí lo van a saber gracias a cómo lo hago y ahora vamos a ver el procedimiento para ingresar la contraseña en el controlador bipsy 60 20 ya el procedimiento también es el mismo para el 45 20 sólo que de repente tenemos menos votos en el caso que viene con contraseña esto es para los generadores power west ya los dos primeros números el año de fabricación puede ser 18 19 20 21 22 en adelante esos dos últimos números ya y los dos últimos números de la serie como lo hemos estado viendo en el corto anterior pero para ingresar vamos a presionar dos botones el stop auto al mismo tiempo hasta que nos cambia el menú y en este caso nosotros ya tenemos la configuración como esto está pegado acá hemos anotado la contraseña aquí que es el 18 31 quiere decir que 18 es del año de fabricación o sea 20 18 y 31 claro perdón para 2018 y el 31 serían los dos últimos números de la serie correcto entonces vamos a ingresar acá botón arriba abajo para cambiar uno para confirmar el siguiente el número 8 confirmamos el número 3 3 confirmamos y el número 1 correcto mira 18 31 ya esa sería la contraseña para confirmar simplemente presionamos el botón de auto ingresamos al menú de configuración correcto esa es la contraseña de acceso aunque normalmente este panel viene liberado ya y si ya pasa por nuestra mano nosotros eliminamos la contraseña por software pero si ustedes tienen de repente algún momento este controlador y no sabe la contraseña esa es la forma de saberlo en todos casos se ponen en contacto con nosotros para poder ayudarnos ojo solamente es para la marca power westing que se comercializa en esta tierra para otros otros equipos es mejor consultar al fabricante porque cada fabricante pone su contraseña correcto o sea es más si tú ya sabes cómo acceder a eso si tú eres un operador de repente tú eres usuario tú puedes cambiar una contraseña que solamente tú conoces y así te aseguras de que nadie vaya a ingresar y maniobrar o manipular tu configuración correcto es un tema de seguridad también se puede cambiar si tú ya sabes cómo ingresar ya sabes cómo cambiar estamos desde ahí correcto alguna otra duda muy bien les invito a suscribirse a darle like y sobre todo a compartir esta información ayudarnos a llegar a toda latinoamérica toda aquella gente que está interesada en conocer en poder operar equipos máquinas y sobre todo aumentar sus conocimientos en todo lo que es la rama industrial gracias a todos los que no ven gracias a todos por su apoyo y su colaboración al canal de cómo lo hago nosotros mismos podemos cambiar la contraseña es correcto la contraseña acá está digitada para 1831 verdad así es y cómo cambio yo esa contraseña para poner yo mismo la contraseña bestial para eso necesitas tú el software conectas esto a la pc abres el software con tu usuario porque también hay que registrarse hay que registrarse en el en la página de dipsy electrónica ellos te van a enviar un usuario correcto una vez que ingresaste a la página al software vas a ingresar a la última opción donde está parámetros de mantenimiento y acceso con contraseña cuando tú tienes ahí vas a digitar la contraseña que es esta por ejemplo dígitas esta contraseña le das enter y ahí se borra todo a cero tú quieres guardar una contraseña colocas un nuevo número solamente te permite cuatro dígitos y le hacen guardar ya también pues ahí por que lo veas en vivo Vamos a darle este mensaje para revisar la actualización, vamos a darle ignorar, esta es la opción para configurar y esta es la opción para el SCADA, para que nosotros podamos ingresarle datos al equipo, ahorita no tengo ningún módulo conectado así que de repente esta es la opción no conectada, entonces vamos a abrir un archivo, el último equipo que hemos revisado no va a salir a tener revisado. Ahí está, venimos acá al final donde dice mantenimiento. Lo que te explicaba, mantenimiento y acá que viene, que dice ahí, contraseña correcto, ahí está la contraseña, entonces tú quieres cambiar una contraseña nueva vas a colocar acá, por ejemplo 1, 1, 1, 1, le das acá confirmar, ahí se va a guardar, correcto, una vez que hiciste esto vienes acá a la opción de guardar o ingresar los datos al módulo, correcto, en este caso no podemos guardar porque simplemente es un archivo que se ha guardado de otra panela, no se puede poner acá, entonces aquí para yo poder hacer algún cambio me va a pedir contraseña, en todo caso si yo le doy acá Z, automáticamente a ti me va a pedir la contraseña, le tengo que ingresar manualmente la contraseña y luego le doy en guardar. Bueno, la contraseña es la que tiene que estar en el panel, en el generador, o sea, pongamos que la contraseña sea la que insertaba, la que insertaba originalmente era 22, 22, no? Correcto, ajá. Ponga la primera la contraseña la que configuramos siempre y recién ponemos la, para confirmar la otra contraseña. Es correcto, es correcto. Primero colocas la contraseña que viene porque si no, no vas a poder hacer ningún cambio, esa es la contraseña para que tu puedas acceder, una vez que ya accediste ya puedes poner cualquier otra contraseña que tu creas conveniente. Ojo siempre si tenemos el software. Ya, está bien, así de si. ¿Alguna otra duda? Muy bien, perfecto.